Música Sencillamente al natural tomé su cuerpo tropical y en su desnudo descubrí que fue de otro antes que mía y sin casarnos ella y yo sin importarme aquel amor la hice mía con frecuencia y logramos una estable relación Música Sin un pasado que objetar, sin el temor de improvisar se ha hecho noticia nuestro amor como el más libre amor Sin miedo a la sociedad que vive en necesidad de reconocer su error, de sincerizar su amor Y hoy les diré que estoy feliz Es preferible amarte así Sin un deber por quien cumplí Con libertad para elegir Si he de quedarme o he de partir Si he de marcharme o he de seguir Y continuar Si existe amor Solo si existe la atracción Nunca obligado a convivir Nunca amarrados Nunca obligados Nunca obligado a convivir Miedo a la sociedad que vive en necesidad de reconocer su error, de sincerizar su amor. Y hoy les diré que soy feliz, es preferible amarte así, sin un deber por quien cumplir, si he de marcharme o he de seguir, si he de quedarme o he de partir y continuar. Si existe amor, solo si existe la atracción, nunca obligado a convivir, nunca amarrados, nunca obligados. Sencillamente al natural, sencillamente al natural, sencillamente al natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!